Saludos pues, el David de Mexicali, algo inédito, sus amigos Los del Arian Dice más o menos así, comenlo con mucho gusto El día 8 de diciembre en el año 97 Fue cuando abrí los ojos y tuve que ser muy fuerte Fue una enfermedad con mi vida, quería acabar Muy gracias a mi padre, su sangre me fue a salvar Aprendí a batallar, a muy cortar medallos y todo suena normal Difícil que es la vida, pero hay muchas metas por lograr Del mero Mexicali, tierra que me vio crecer He elegido Toluca para ser exacto, mi infancia pasé David Núñez mi nombre y estoy a la orden, digan que hay que hacer De morro fui atrevido y hasta la fecha también Puse pa'l otro lado a los 14 años y a conchela llegué Muy bonitas memorias y amistades en ese valle de jefe Año 2014 mi vida quedó marcada El día de mi cumpleaños mi padre se adelantaba La verdad no creía y sentí un dolor en mi pecho Pensaba en los consejos y regaños que me daba Padre te extraño mucho, diste todo por nosotros Nunca nos faltó nada, gracias por tus enseñanzas Iremos pa'l frente con todo Cuando toca descanso Me gusta mucho el relajo Armamos una fiesta y con la familia pasamos un buen rato Que no falte el don Julio que sea del 70, botes destapamos Muy bonitos momentos solo son recuerdos los que nos llevamos Vámonos a los tacos o si no jalamos rumbo para el antro Va a bailar una dama, la verdad salí bastante enamorado Llegándose el domingo juega los mariscos unas preparadas Después a las carreras de caballos allá por el Cuernavaca Cuando toca el chambial le echó ganar nunca me rajo Manejando los trainers, sacando la ruta, cumpliendo los tratos Manos en el volante, metiendo los cambios, paso por ciudades Como aquella canción cruzando cerros, también arroyos pasamos Con la esperanza regresar a los brazos de mi madre que adoro Eres mi gran tesoro y mientras aquí sigas te brindaré apoyo A mi esposa un abrazo, ay esto cuando empezaba Cuando no tenía nada el ánimo me levantaba Te le agradezco mucho por estar en buenas y malas Bendito Dios estamos viendo hoy en día no falta nada Un abrazo hasta el cielo a mi padre que me hace falta Orgulloso de estar por las metas que voy logrando Saludos a mi hermana y hermanos a ver los quiero Si me ven por el valle es que se terminó el jale Y es hora de relajarse Ay, quedamos viejos conmigo Gracias por ver el video Gracias.